Se regresa a mi, se regresa a mi Este parque lo baile, de ahora en adelante Este parque lo baile, de ahora en adelante Tú lo tiras para atrás, y lo tiras para adelante Tú lo tiras para atrás, y lo tiras para adelante Es un baile, que se va a dar de noche Tú lo tiras para atrás, y lo tiras para adelante Es un baile, que se va a dar de noche Tú lo tiras para atrás, y lo tiras para adelante ¡Atrá! De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!